El compromiso con los pobres y los desprotegidos fue su misión y su crítica a los poderosos le costó la vida. ¿Qué tal como están? Yo soy María Elena Salinas. Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición especial de Aquí y Ahora. La historia de Monseñor Oscar Arnulfo Romero es una de bondad y entrega, pero también es una historia de crimen, misterio e intriga en los más altos niveles de la Iglesia Católica. Las campanas de las iglesias a lo largo y ancho del Salvador marcaron el momento. Luego de casi 35 años se espera, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, antiguo arzobispo de San Salvador, había sido declarado mártir por el Papa Francisco. El primer sacerdote católico en varios siglos en ser asesinado mientras celebraba misa. El Papa ha procedido a beatificarlo y sin duda lo canonizará muy pronto. Monseñor Jesús Delgado es vicario general del arzobispado de San Salvador y fue secretario personal de Romero desde 1977 hasta el día de su muerte. El pasado febrero, Delgado fue llamado urgentemente a Roma para estar presente cuando Monseñor Vicenzo Paglia, postulador de la causa de Romero, anunciara la beatificación al mundo. ¿Por qué la causa pasase del santo ufficio a la causa de los santos? ¿Oye, no hay dudas? Dudas que nacieron durante una de las épocas más sangrientas y convulsionadas del país. Y que provocaron la pregunta, ¿fue Romero un mártir que dio su vida por defender a los pobres contra injusticias y masacres de militares? ¿Ustedes son violentos? ¿Ustedes son terroristas? Esto no es justicia. ¿O un comunista aliado de la guerrilla? Eso mismo justifica que no debía de haber muchos que lo tienen todo y dejan a los demás sin nada. Procuren que se reparta. El triunfo de la verdad, esto es lo que significa su beatificación. Según Monseñor Ricardo Urioste, presidente de la Fundación Monseñor Romero en El Salvador, son falsedades que por décadas obstruyeron el camino a la beatificación. ¿Cómo se va a atrever el Papa a canonizar a alguien que sepa y que haya descubierto que es marxista y que fue solo político y que fue guerrillero? Jamás lo haría. No abandonaré a mi pueblo. Aunque en su momento quienes no comulgaban con sus denuncias lograron callar su voz. Una que llegó a ser tan poderosa que en los últimos tres años de su vida lo convirtieron en un ícono mundial. Oscar Arnulfo Romero nació en el pequeño pueblo de Ciudad Barrios en El Salvador el 15 de agosto de 1917. Fue el segundo de ocho hijos. Su padre, Santos Romero, era empleado de correos y telegrafista. Su madre, Guadalupe, era ama de casa. Desde los 13 años supo que quería ser sacerdote y a los 14 ingresó en un seminario. Años después continuó sus estudios de teología en Roma, donde fue ordenado sacerdote a los 24. Era muy amable, muy cordial, muy cercano, comprensivo, bueno, pero exigente. En la disciplina eclesiástica, muy exigente. Es sotana, hábito talar, obediencia a la iglesia, total. Luego de 20 años como sacerdote en San Miguel El Salvador, Romero fue ascendido dentro de la jerarquía de la iglesia. A mediados de los 70 fue nombrado obispo de la diócesis de Santa María, una década en la cual aumentaba la represión contra los campesinos. Hubo un incidente grave donde unos guardias nacionales asesinaron a unos cuatro o cinco campesinos que llevaban su biblia viniendo de una reunión y el obispo Romero le escribió al presidente Molina de ese tiempo una carta muy fuerte. No lo quiso hacer públicamente, pero sí le escribió una carta muy fuerte. Según Urió Estep, aunque los campesinos se lo pidieron, optó por no denunciar los asesinatos públicamente. Y ahí se empezó a dar cuenta de la situación de pobreza, de miseria, de necesidad. ¿Cómo era el ambiente sociopolítico en El Salvador en los 70s? Era un ambiente de alta tensión, era un ambiente donde todo estaba polarizado. Gerardo Mason es productor del documental El Salvador, Archivos Perdidos del Conflicto. Ahí detalla la inmensa brecha que existía entre ricos y pobres, quienes tenían poca posibilidad de superación. El que era adinerado se convertía cada vez más adinerado y no necesitaba capacitar a las clases inferiores para él poder seguir produciendo. O sea, los grandes ricos con sus grandes tierras seguían mandando, haciendo lo que querían. El gobierno le servía a ellos. Y fue dentro de ese marco que el 22 de febrero de 1977, con 59 años de edad, Monseñor Romero asumió las riendas del arzobispado de San Salvador. Él llega a ser arzobispo porque es el candidato de la derecha. Roberto Valencia es periodista y autor del libro Hablan de Monseñor Romero. Y llega y es celebrado por los periódicos de derecha, por la oligarquía. Entonces, él fue nombrado precisamente por considerarse conservador. Pienso que sí. La gente rica estaba muy contenta con la venida de él porque lo consideraban de ese estilo. Cuando fue nombrado arzobispo, todos los sacerdotes se quedaron atónitos de saber que él había sido nombrado arzobispo. No lo querían, para nada, porque era muy tradicionalista. Fue en ese momento cuando Romero le propuso a Jesús Delgado, a quien había conocido hacía tres años, que fuera su secretario personal. Le pidió principalmente que lo ayudara a reconciliarse con el clero, que veía con malos ojos que él se mantuviera al margen de las injusticias. Han sonado unos disparos frente a las catedrales. Habían muertes todos los días. Habían muertes de empresarios, había muertes de civiles, de universitarios que desaparecían, solo porque pensaban distinto al otro grupo de la otra extrema. A pocas semanas de asumir su nuevo puesto, uno de estos asesinatos sacudiría violentamente a Romero y lo impulsaría a dar un giro que marcaría el resto de ese arzobispado. Les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Algo que de inmediato le ganó la admiración del clero, pero también el rechazo de los militares y de los ricos que lo pusieron en el poder. Cuando regresemos, Monseñor Romero encuentra su voz. Él rompió, por ejemplo, con una dominante que había en El Salvador, el silencio. En El Salvador nadie podía hablar en contra del régimen, en contra de los ricos, en contra de los militares. Era absolutamente prohibido. Monseñor Romero Monseñor Romero Monseñor Romero Monseñor Romero Gracias.